qué tal chicos del nivel pre ahora tenemos en el curso de plan lector para resolver varios ejercicios de temas que ya hemos estado viendo en razonamiento verbal muy bien vemos lo que era sinónimo como ya dijimos sinónimos son las palabras que tienen significados parecidos muy bien para esto yo voy a resolverlo de los números impares y ustedes resuelven los de los números pares en todos los ejercicios que vamos a hacer sinónimo manicorto manicorto es el avaro el que no suelta nada entonces cuál sería su sinónimo cicatero prístino prístino es original lo que comienza no es cierto cuál sería allí pues tenemos primigenio primigenio viene el primogénito por ejemplo no es cierto es el primero el original en justo es muy flaco flaco hasta los huesos su sinónimo macro impetrar impetrar significa rogar suplicar y cuál sería su sinónimo de precar tesitura 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 es altura no es cierto medir esa medida de la altura entonces cuál sería estatura gandul gandul es holgazán ocioso poltrón que significa lo mismo persuadir persuadir es hacer que alguien haga lo que tú le estás pidiendo entonces sería convencer veleidoso veleidoso es aquel que cambia es voluble cambia a cada rato de parecer sería tornadizo de tornado no es cierto el tornado cambia rutilar rutilar es resplandecer cuál sería aquí entonces su sinónimo deslumbrar incontrovertible incontrovertible es incontestable no se puede decir indiscutible no se puede discutir término excluido como ya hemos estado practicando también término excluido es que no pertenece a la selección que me da mi premisa por ejemplo la 21 me da la premisa es poder y te van a dar allí ejemplos de algunos objetos que tratan sobre el poder no es cierto el cetro el rey igual la corona medalla es para reconocer en cierto a alguien que ha destacado en algo báculo por ejemplo los patriarcas en la antigüedad abramos y se utilizaban ese báculo que era símbolo de poder banda la banda presidencial también te habla sobre poder entonces cuál no va a dar medalla pero medalla es para alguien muy importante sí pero no es que eso le dé poder o acaso que no sé Usain Bolt te manda a ti no no es cierto no o sea es alguien que reconocido porque ha ganado pero no es alguien que tenga el poder de un presidente por ejemplo el poder de un rey conciliábulo conciliábulo es una especie de de reunión para estar en contra de alguien entonces cuál se va aquí confusión confusión pues no va allí conjuro es poder juntar no es cierto estos estas creencias para lanzarle a alguien conjuro que es una bruja por ejemplo es para poder dañar a otro aula que no hay una carpeta pizarra puerta profesor alumno cuál no sería allí algo indispensable que yo encontraría en un aula una puerta no es cierto persona pero mi aula tiene puertas sí pero por ejemplo carpeta sí o sí lo tengo que encontrar un aula pizarra sí o sí voy a encontrar un aula igual un profesor un alumno puerta es un poco más general a ver musulmán ya musulmán aquí nos están hablando de tipos de religiones y cuál no es religioso no es una religión hindú judío budista y católico y musulmán son tipos de religión pero religioso es algo muy general filamento filamento es como del foco no es cierto hay como unas pequeñas alambritos ya eso es hilo fibra hebra conducto y alambre cuál no va conducto los demás son formas no es cierto igual por la forma vienen aquí a relacionarse hilos hebras son como pequeños este pequeñas tiritas son igual el alambre tiene esa forma entonces si va aquí en cambio el conducto puede ser un tubo puede ser un conducto analogías que también hemos estado practicando en razonamiento verbal publicidad es a venta como la publicidad lo que quiere que es que al final haya una venta publicitan tanto no sé de la marca de un producto para que al final tenga una venta a ver periodista y al final hay una noticia estímulo y al final hay una reacción publicista y al final hay un vendedor comprar y al final hay un ofrecimiento mendicidad y al final hay un pobre estímulo esa reacción el estímulo por ejemplo lo que decía Piaget con los perros perdón con los perros se los estimulaba dándoles de comida y daba esa campanita para que ellos que hagan una reacción al babear y ya cuando sonaba la campanita nada más los perros empezaban a babear porque ellos asociaban la comida al sonido entonces hay un estímulo que sería la carne para que al final haya una reacción lápiz es a carboncillo el lápiz está compuesto por el carboncillo que es todo lo que está dentro del lápiz no es cierto eso que es de garrafito allí lápiz de carboncillo también no es cierto entonces ¿cuál sería? vela es a mecha bolígrafo es a carga lapicero es a tinta pincel es a acuarela pizarra es a mota ¿cuál se vincula más con el lápiz es a carboncillo? lapicero es a tinta país es a constitución todo país tiene su constitución toda escuela tiene su agenda toda universidad tiene su catedrático todo parnazo tiene su poemario toda institución tiene su reglamento y toda nómina tiene su apellido sería toda institución tiene su reglamento obispo es a feligresía el obispo está dentro de la feligresía que es el lugar donde van a estar estos obispos todo congreso está en un gabinete todo grano está en una mazorca todo epónimo está dentro de una pléyade todo director está dentro de un profesor todo director está dentro de un profesor todo general está dentro de un ejército sería la C epónimo es a pléyade ¿qué es epónimo? epónimo es personas como héroes muy reconocidos y pléyade es eso un conjunto de reconocidos matemáticas axiomas la matemática está compuesta de axiomas axiomas son cosas que son verdaderas sí o sí es decir 2 más 2 es igual a 4 sí eso es un axioma porque sí o sí 2 más 2 es 4 no puedes refutar eso entonces la matemática está llena de axiomas llena de veracidad entonces la religión está llena de dogmas la filosofía está llena de verdad la filosofía no está llena de verdad porque la filosofía es poder cuestionar todo la geometría está llena está llena de ciencias el arte está lleno de alfarería solamente de alfarería no la locura está llena de cordura no la religión está llena de dogmas las religiones siguen las dogmas son como doctrinas que tienes que seguir es decir como reglamentos dentro de la iglesia comprensión lectora veamos vamos a leer y más o menos voy a explicar de qué trata yo voy a resolver la primera y ustedes van a resolver los demás voy a leer ustedes lo van a leer en su casa pero voy a dar más o menos un concepto para que lo tengan claro cuando haga la segunda lectura dice los hombres de la actualidad estamos demasiado acostumbrados a fijar las relaciones con los demás mediante leyes y convenciones que no podemos medir según la voluntad de Dios porque no conocemos a Dios porque lo llevamos en nuestro interior y nunca hemos atendido a buscarlo pero formúlese usted una pregunta como la que nos hicimos al estallar la guerra ¿debe ahora el individuo obedecer la ley que el estado coloca sobre todas las cosas y disparar y matar o debe seguir su convicción interior que le dice que matar nunca puede conducir a nada bueno? naturalmente estas preguntas solo proceden de hombres maduros sensibles y de sentimientos elevados pues la inmensa mayoría necesita siempre en su calidad de rebaño una ley y unas normas que puedan seguir sin reflexionar pero en cada individuo puede surgir esta pregunta y hay momentos en que se les ocurre a muchos ocurre así con la juventud intelectual en parecidas situaciones entonces muchos despiertan en vista de que las leyes y directrices exteriores han dado tan mal resultado buscan la orientación en sí mismos si nos damos cuenta esta lectura nos habla sobre un tipo de hombre que sigue solamente las reglas que no cuestiona absolutamente nada y necesita reglamentos necesita leyes para seguirlas él no piensa por sí mismo como dice aquí en la guerra hay gente que es soldado y que solamente va a seguir ah tienes que matar a todos los que sean de tus enemigos mátalos sin consideración te ruego no lo matas y punto y tú matas y matas y matas y matas oye no eso no te convierte en un asesino no yo estoy cumpliendo las leyes pero hay personas que empiezan a reflexionar y dicen pero matar es algo malo porque no hay una oportunidad porque hay una forma de negociar porque tenemos que irnos de esta manera tan de frente es por ejemplo lo que pasó en la segunda guerra mundial muchos dijeron cuando se lanzaron las bombas nucleares porque porque matar tantos inocentes en Japón pero otros decían bueno Japón se lo buscó si además si Japón si no se disparaba y no se frenaba Japón la segunda guerra mundial no terminaba y seguían muriendo más y más personas entonces esto lleva a ese debate nos dice que algunos intelectuales algunos en la juventud intelectual se ponen en estas situaciones ahora nos dice la pregunta ¿quién podría percibir lo que dicta su mundo interior? ¿quién podría percibir eso? nos dice aquí ¿no es cierto? naturalmente estas preguntas solo proceden de hombres maduros sensibles y de sentimientos elevados entonces ¿cuál sería nuestra respuesta? el hombre noble el hombre de la actualidad la juventud cristiana el que se enfrenta al peligro la juventud que hace leyes el hombre noble el hombre sensible como dice aquí es el que empieza a debatir entre ¿debo seguir las leyes? ¿o debo seguir mi mundo interior? ¿no es cierto? entonces él al cuestionar va a encontrar su propia respuesta allí muy bien con esta explicación y ustedes su segunda lectura van a responder las preguntas que faltan de comprender las preguntas que faltan de comprender la juventud la juventud la juventud la juventud la juventud la juventud la juventud